Hace 10 años, cuando Ecopetrol recibió los campos, estos registraban una producción cercana a los 25.000 barriles de crudo diarios. En la actualidad, Castilla y Chichimene tienen una producción promedio de 120.000 barriles de crudo, siendo el campo Castilla el que mayor aporte hace a esta producción con 100.000 barriles de crudo al día. Los incrementos de producción presentados en estos campos, que en sólo una década representan un crecimiento del 500%, se deben a la ejecución de importantes planes de desarrollo e inversión realizadas en el área que superan los 2.000 millones de dólares. Los incrementos presentados en estos 10 años de operación de Ecopetrol se han visto igualmente reflejados en el crecimiento de los giros de regalías para los municipios que hacen parte de la zona de influencia. En los dos últimos años, Castilla la Nueva y Acacias han recibido más de 140.000 millones de pesos en este concepto, de acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.